Dios creó al hombre para en él habitar Pero sus deseos lo apartan del altar El plan inicial de Dios se perdió en este mundo Cada vez es más difícil un corazón recto encontrar Con tantas voces se dejó engañar Y la imagen de Dios dejó de reflejar ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el altar? La forma en que se ve define quién usted será ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios le quiere separar ¿Cuál es mayor? Está llegando el momento en que Jesús regresará Y así el mundo se destruirá Solo existe una forma y es reconciliarse El altar está listo para santificar ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el altar? La forma en que se ve define quién usted será ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el altar? El brillo de este mundo de Dios le quiere separar El brillo de este mundo de Dios le quiere separar ¿Cuál es mayor? 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 ¿Cuál es mayor?